Ya me voy Como le haces mano, a ti nunca te falta chamba Desde que compré mi Viper y puse el teléfono y la clave en las tarjetas de presentación La cosa ha mejorado bastante y en Electra me salió muy económico Viper Memo Express Calidad Internacional Motorola A solo 999 pesos de contado Con Viper, tírame un bipazo